Las malas noticias son buenas noticias para un inversionista, dijo Warren Buffett. Y es que de las grandes crisis que han afectado a las bolsas de valores del mundo, podemos lograr siempre grandes aprendizajes y reconocer las mejores oportunidades de inversión. En el curso Oportunidades de Inversión en los Mercados Bursátiles, Cómo Invertir en la Bolsa de Valores, profundizaremos en los factores que afectan e impulsan los mercados bursátiles. De este modo, estarás preparado para detectar los beneficios, riesgos y oportunidades de inversión generados por las crisis mundiales a lo largo de la historia. En este curso introductorio, aprenderás cómo acceder al mercado de valores, qué fuentes de información consultar antes de invertir y qué instrumentos de inversión tenemos disponibles en las bolsas de Perú y del mundo. Además, analizarás el movimiento de los mercados a través de herramientas utilizadas por los expertos en la materia. También profundizarás en los métodos y principios del análisis fundamental y técnico. Inscríbete al curso y prepárate para el mundo de las inversiones en los mercados bursátiles. Vive la experiencia de Educación Ejecutiva Ulima.